con los trabajos que se están realizando en la carretera interamericana previo a la Semana Santa. Después del reporte de Ciudadanos acerca de un severo desgaste que provocó la fractura del concreto hidráulico en la ruta CA1 Occidente, también conocida como Interamericana, autoridades iniciaron el proceso de reparación. Se realizaron trabajos desde jurisdicción de Tecpan, Chimaltenango, para lo cual Covial identificó los tramos más dañados, retiró el asfalto, mejoró la base y aplicó una nueva carpeta asfáltica para dar paso al proceso de señalización. La ruta fue reparada para evitar daños en la estructura de los automóviles, riesgo de hechos de tránsito y favorecer la circulación vial ágil en ese sector que conecta los departamentos de Chimaltenango, Sololá, Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango. Los trabajos se realizaron sin descanso con el objetivo que durante la Semana Santa se tenga una vía en mejor estado que permita una circulación fluida y segura para los guatemaltecos que viajarán con fines turísticos o a visitar a sus familiares, tomando en cuenta que esa ruta es transitada por millones de conductores.